Allá por la serranía, me dicen que es Navidad, Allá por la tierra mía, me escucha el gallo cantar. Allá por la serranía, me dicen que es Navidad, Allá por la tierra mía. Yo lo he hecho desde Calle, de la tierra del Torizo, En toda Navidad, nos dejamos todos un pito, El sol se me ve ante arriba, como un pájaro cantor, Le para tu corazón, la tierra nuestro Señor. ¡Gracias!